Hola a todos, bienvenidos a Minusitas. El día de hoy les enseñaremos a hacer un alajero para el día de las madres. Los materiales que utilizaremos son un pliego de papel corrugado, tres botellas de plástico de tamaño mediano, un pegamento, tijera, cúter, un lápiz, un listón de color rojo de aproximadamente un centímetro de grosor, dos palitos de madera, uno más delgado que el otro, silicón caliente, dos pliegos de foamy rojo, uno diamantado y uno liso, una hoja de opalina blanca, dos pliegos de papel china y un cd que ya no utilices en casa. Como primer paso doblaremos el pliego de papel china en cuatro partes. Nuevamente haremos tres dobleces como se muestra en el vídeo. Dejándolo como un rectángulo desdoblaremos y cortaremos. En nuestra hoja de opalina dibujaremos un corazón, lo recortaremos y pegamos el palito de brocheta justamente a la mitad. Posteriormente utilizaremos pegamento líquido para pegar nuestros pliegos de papel rojo apoyándonos con el lápiz o con algún otro palito para no mancharse. Hacemos lo mismo del otro lado. Como cuarto paso pegaremos nuestro foamy diamantado en el cd de la siguiente manera. Haremos lo mismo con nuestro foamy liso, pero en esta ocasión lo haremos dos veces para reforzar y que no quede delgado. Luego cortaremos dos tiras de foamy diamantado del grosor de nuestro círculo. Presente en bolo blanco, en esta ocasión lo haremos dos tiras de barcáter para no manchar a Haremos los tiras de barcáter en el cd de la siguiente manera. Y ya hasta la próxima。 Volviendo al cd de liso, la siguiente manera. Y ya está listo y va caído del papel de papel se muestra en un cuadro de papel con el Repetimos en esta ocasión lo que sale en la quinta y o menos para el papel. Puede que escena mucho más fácil en el cd de la siguiente manera. Y ya hasta la próxima. ¿Cuál? Provegos? Enseguida utilizaremos el otro palito de madera, lo pegaremos en el papel corrugado y lo enrollaremos de esta manera Pegamos encima de nuestro CD que servirá de base y colocaremos en la parte de arriba nuestro corazón forrado Con los papeles que nos hayan sobrado forraremos alrededor para tapar el palito Nuestro siguiente paso es cortar las botellas desde abajo a esta altura aproximadamente Forramos con una tira de nuestro listón y pegamos en nuestra base como se muestra en el vídeo Y bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy, esperamos les haya gustado esta manualidad No olviden comentar, suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima